El siguiente panel se titula Estudios Evaluativos de las Universidades Nacionales y del Instituto Nacional de Formación Docente. Están con nosotros Marta Kisilevsky, licenciada en Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires, máster en Ciencias Sociales con Orientación en Educación de Flaxo y doctoranda de esa misma institución. En la actualidad es coordinadora de los estudios evaluativos con universidades nacionales del programa Conectar Igualdad y asesora en la Jefatura de Gabinete del Ministerio de Educación. Cecilia Ross, licenciada en Psicología, docente e investigadora de la UBA y de la UNLA, responsable de proyectos de evaluación e investigación vinculados al programa Conectar Igualdad dentro del Instituto Nacional de Formación Docente del Ministerio de Educación Nacional. Y contamos también con la presencia de Ana María Foglino, licenciada en Ciencias de la Comunicación de la UBA y máster en Educación de la Universidad de San Andrés. Es adjunta concursada a cargo de la materia Taller de la Orientación Anual de Procesos Educativos de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA. Actualmente es miembro del equipo de Conectar Igualdad y del área de contenidos del canal Paca Paca. Moderan esta mesa Karina León, especialista de Ibertica Argentina, doctora en Educación por la UBA, docente de Fundamentos de Tecnología Educativa y en la Maestría en Tecnología Educativa de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, directora general del Centro de Innovación en Tecnología y Pedagogía CITEP de esta misma universidad. Investiga sobre temas de didáctica, psicología y tecnologías. A su vez modera la mesa Cecilia Zagol, licenciada en Letras con orientación en lingüística de la Universidad de Buenos Aires, estudios de doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de Madrid, autora y editora de contenidos educativos especialmente digitales. Actualmente se desempeña como coordinadora de contenidos en el portal Educar. Bueno, empiezo entonces. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ahora sí, buenas tardes, porque antes decíamos buenas tardes, si eran las doce y media a nosotros nos resultaba medio raro, pero bueno, ahora sí, buenas tardes. Vamos a hacer como un trabajo cuando uno da clases después en estos horarios que tiene que luchar contra la biología, fuertemente hay que remarla, así que bueno, iremos así en un esfuerzo mancomunado de la mesa, de mantener cierta atención de ustedes y de nosotros también. Bueno, la verdad que parece que, bueno, evidentemente hay un hilo conductor en este seminario, hay temas recurrentes, temas que aparecen y vuelven a aparecer con distintas tonalidades, con distintas perspectivas. Me parece que, bueno, a mí respecta el hecho de poder comentar los resultados de la investigación segunda etapa de las universidades nacionales, bueno, nos trae, así como a la memoria, muchas de las discusiones previas que tuvimos cuando tuvimos que diseñar la investigación y esto del qué mirar, que fue la mesa que nos antecedió, fue, bueno, importante, ¿no? Bueno, qué mirar. Más allá del pedido que había, un pedido específico desde el Ministerio de Educación y de las autoridades, también hubo mucha libertad en el sentido, bueno, qué es posible mirar, que esto se trata de un proceso, en qué momento del proceso se está como para poder mirar qué y desde qué perspectiva también, ¿no? Desde qué perspectiva con muchas universidades donde, bueno, cada una también tiene esa autonomía y ahí, bueno, destaco también el valor que hoy por la mañana se decía respecto de la autonomía de la universidad y del lugar que este ministerio le está dando a estas instituciones como consultoras de excelencia, de privilegio, que nos devuelven una mirada externa, como decía Javier esta mañana también, respecto de este proceso que estamos siendo parte, en realidad, protagonistas, parte, no solamente observadores externos, ¿no? Se va haciendo como una modificación permanente en nuestras vidas, en nuestras casas, como sujetos, no solamente como sujetos políticos o funcionarios o técnicos, lo que sea. Así que, bueno, desde este lugar me parece interesante la convocatoria de este seminario y cómo estuvo, cómo está organizado, así que agradezco también que nos den este espacio para poder comentar algunos de los resultados. Por supuesto que no voy a tratar de ser sintética y otra vez con el tema de los tiempos. A mí me cuesta un poco, pero bueno, voy a tratar de achicar un poco lo que estaba planteado comentar. Algo de esto ya vimos en diciembre también en la reunión que tuvimos con los coordinadores en el BAUEN, que ayer mencionábamos en nuestra reunión de trabajo interna. Pero bueno, en principio, esto de pensar en el qué mirar y estos ejemplos que Inés Dussel por la mañana hace un rato les daba, de bueno, algunas de las conversaciones que tuvimos con ella, inclusive a medida que se iban haciendo los informes parciales de las universidades, tuvimos una especie de diálogo a la distancia, ella en México y yo acá, sobre esto de qué es lo que estaba dando y qué es posible que lo que está pasando, esto de la movilización al interior de las aulas, ¿no? Y que de todo esto es posible decir, bueno, ¿está aumentando la brecha o la está achicando? ¿no? Sería como una pregunta que ella tenía en su momento que hoy les gozó. Y bueno, dio varios ejemplos esta mañana, que bueno, por ahí ahora los vamos a, no los mismos, pero a encuadrar en lo que nosotros pudimos ver porque se hizo un trabajo cualitativo de bastante profundidad, entrada a las aulas, más de 600 observaciones de clases. Entonces, por ahí muchas de estas cuestiones que por ahí aparecen, no voy a tener tiempo de dar los ejemplos, pero sí cuando tengan ustedes el informe que todavía no está terminado para publicar, va a haber varios ejemplos ahí donde hay distintos, se muestran distintos tipos de uso y que a nosotros también nos preocupa esta cuestión que ella decía, bueno, de la historia, las fechas, las confusiones, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo esto, como a modo de ejemplo, uno lo ve más ahora. No quiere decir que no haya sucedido antes o que no sucediera así en la tecnología. Simplemente que esto, como también decía Lilia, bueno, está hablando también de cuestiones pedagógicas, de lo que es, de lo que está sucediendo y está siendo visible lo invisible, ¿no? Bueno, nosotros trabajamos ya en dos momentos con este grupo de universidades, en una primera etapa viendo el impacto desde el punto de vista político de la llegada de las NETs y en una segunda etapa con el propósito de ver el impacto pedagógico. Este fue el propósito de la segunda etapa de evaluación que hicimos con las universidades. El foco estuvo puesto en lo pedagógico, ahora lo vamos a ver. Y los objetivos tuvieron que ver con analizar los cambios y o las continuidades, ¿no? Esto de los cambios también surgió esta mañana en el aula, en las instituciones, en los sujetos, en las comunidades, a partir de la implementación del programa. Y esto de los cambios y o las continuidades nos hizo ver que, bueno, evidentemente hay un porcentaje de instituciones que sigue conservando algunas de las estrategias didácticas a pesar de la tecnología disponible, ¿no? En este objetivo general hay objetivos también específicos que tienen que ver con conocer los cambios y o continuidades de las formas de enseñar de los docentes y de aprender de los estudiantes, indagar los modos que adquiere la cotidianidad escolar en las instituciones educativas, porque también se miró el aula y lo que fue extraáulico desde las carteleras, etcétera. Estudiar el impacto de la implementación de esta política en la vida de los sujetos fue también un tercer objetivo específico y de las comunidades en las que participan. Espero que no se mareen un poco con esto, ¿no? Pero la idea es que estén atentos. El foco, decía, está puesto en los aspectos pedagógicos para conocer qué cambios se observan en el aula y en la institución a partir de la llegada de las netbooks, cómo son las relaciones entre los profesores y los alumnos en la clase, si esto es posible observar y tratar de, perdón, y de identificar estos nuevos modos de relación. ¿Qué sucede cuando termina la clase y cuando los profesores continúan a través, o estudiantes, a través de las redes sociales, de los trabajos, de las búsquedas, etcétera? ¿Qué cambios en las nociones de espacios y tiempos educativos? También se hablaba de cronotopos, ¿no? Esta mañana de tiempo y espacio como variables que van siendo variables importantes. Modalidades y tipologías de uso de la tecnología. Nosotros trabajamos con estas 15 universidades que ya fueron mencionadas, con un diseño común. Acá están distribuidos, se hizo un trabajo territorial, ya también lo explicó un poco Javier, así que paso un poco de largo este tema, donde se distribuyó, digamos, todas las provincias, cada una de las universidades tuvo una cantidad de provincias a su cargo, con un diseño metodológico básicamente cualitativo, con una muestra intencional de instituciones. Fue común para 14 universidades y, sin embargo, diferente para la Universidad Nacional de La Plata, que tuvo más un diseño comunicacional, donde se trabajó sobre todo con un registro similar, pero con el mismo guión, para decirlo de alguna manera, como en la jerga del registro audiovisual, con las mismas preguntas de entrevistas, etcétera, pero nada más que fue un material producido ad hoc para el canal Encuentro, que son ocho capítulos que ya están prácticamente terminados y que en cualquier momento se van a ver en la televisión y que se llama Conectar Miradas, un estudio de notas de campo de la Universidad Pública. En la dinámica, nosotros trabajamos en reuniones plenarias con todas las universidades, se elaboró una matriz común de evaluación en base a las propuestas de las universidades, fue un trabajo muy participativo, muy arduo, de reuniones de aproximadamente ocho horas de trabajo cada una, se elaboró en instrumentos comunes para todas las universidades, y el trabajo de campo que se llevó adelante entre septiembre y noviembre del 2012 y alguno se terminó a principios del 2013. O sea que tenemos ese momento que vamos a hablar de estos resultados de ese momento, un par de años del comienzo de la implementación, donde quizás no era la idea mirar los resultados finales, porque estamos hablando de resultados de impacto imposibles de ver en tan corto plazo, pero sí algunos cambios que se empezaron a vislumbrar. La matriz de análisis que también fue consensuada entre todas las universidades, y las líneas de trabajo que fueron varias, líneas de trabajo cualitativo en 24 provincias, estudios de problemas específicos en lugares geográficos acotados, como por ejemplo los temas de articulación entre secundaria y universidad, tema de desarrollo local, tema de expectativas laborales, laborales, el registro audiovisual al que hacía referencia recién, y las crónicas gráficas que llevó adelante la Universidad de La Plata. Las unidades de análisis fueron el aula, la práctica docente, los estudiantes, la institución, las familias y las comunidades, si bien sabemos que esto es a los fines netamente analíticos, porque es muy difícil separar la institución de la práctica docente, el aula de la institución, aun cuando a veces pasa que se cierra la puerta, y bueno, muchas veces uno dice, bueno, ¿qué pasa en esa caja negra? Hoy se habló de caja negra. Yo diría que ahí a veces sí hay un tema de ver qué sucede dentro de ese espacio. Práctica docente, decía estudiantes, institución, familia y comunidades. El estudio fue realizado en siete escuelas por provincia, distribuidas así en dos urbanas, dos rurales, dos técnicas y una agrotécnica, con la condición de que estuvieran en el programa Conectar desde el año 2010 y que hayan participado en la evaluación 2011 un grupo, dos escuelas que sí hayan sido parte de la evaluación 2011. En total se trabajó con 168 escuelas, con visitas a 168 instituciones. Los instrumentos fueron entrevistas, bueno, no me voy a detener demasiado en esto, entrevistas grupales, observaciones de clases y encuestas autoadministradas. Bueno, este es el detalle del trabajo de campo del año 2012, donde hay 168 escuelas visitadas, hay varias, hay más de 2.500, alrededor de 2.500 entrevistas, observaciones de clases, encuestas, etc. De los principales resultados, bueno, voy a, aquí sí preferiría detenerme porque me parece interesante, respecto de la apropiación institucional del programa. Acá hay un tema, nosotros lo sintetizamos, o sea, cada universidad lo que hizo fue producir un informe de sus provincias y después hubo un trabajo de elaboración de puntos en común entre las universidades, entre esos resultados. De la apropiación institucional, aquí aparecen cambios innovadores y también aparecen temas críticos, y ahora me refiero a los cambios innovadores, que tienen que ver con que hay algunas instituciones en las que ya en paraíso aparece la incorporación de TIC a los proyectos curriculares específicos, aparece el uso de TIC para la administración y organización de la información, aparece la generación de reglas de uso y control, el pasaje de una gestión que se centraba en una logística de entrega, una gestión pedagógica, pero un pasaje, ¿sí?, como una transición. Aparece el administrador de red, incipiente pasaje de la función instrumental a la pedagógica, vimos algunos casos, el uso de las TIC para la comunicación inter, intra e institucional, la mejor relación entre los actores, el trabajo colaborativo, las continuidades y los nudos críticos que también observamos, que en muchas escuelas hay una baja incorporación sistemática de las TIC a los proyectos educativos institucionales, la resistencia al uso en algunas pocas escuelas, pero también apareció, las restricciones exageradas por el uso de los estudiantes, algunas escuelas donde este proceso directamente está ausente. También eso fue notorio. El hecho de que los directivos lo perciben como una sobrecarga administrativa, todavía persistía como la función de lo que aparecía ya en el 2011, no se seguía en el 2012, condiciones laborales que no aseguran la continuidad en algunas jurisdicciones y el predominio de un modelo transmisivo más que interactivo de comunicación. También vimos esto en términos de los nudos críticos. La configuración de aula. Aquí encontramos también cambios innovadores en muchos casos donde aparece la escuela, escuela expandida, aprendizaje en contexto, la conectividad que organiza el tiempo y el espacio escolar, dispositivos móviles que dan autonomía de uso, la secuencia de aprendizajes no lineales y desentradas, mucho respecto de la tranquilidad, la disciplina, como que bueno, ahora están más tranquilos con las computadoras, mejores relaciones entre los estudiantes, ayuda mutua, más motivación. Aparecen incipientes trabajos colaborativos entre estudiantes, no consolidados, pero incipientes. Antes el colega, creo que era de Colombia, que hablaba de lo importante que sería que haya, que el uso del Facebook tenga que ver con el trabajo de colaboración, no solamente de comunicación, de actividades sociales, sino también de trabajo escolar, y aparece, esto se ve también, el trabajo en equipos docentes interdisciplinarios, y bueno, también las continuidades y los nudos críticos, ¿no? La tensión entre los nuevos cambios en la geografía del aula, el currículum rígido, tubular, mosaico, que persiste, la sobrecarga del tiempo laboral de los docentes, el tema de la distracción de los chicos, de los estudiantes, debido a los juegos, las redes sociales, que lo que hacen es que provocan un impacto también en los docentes, esto no es en solo, digamos, no aparece en solo, sino que trae una estrategia de control por parte de los docentes. También el tema del argumento para el trabajo colaborativo, que es la no disponibilidad de netbook más que la construcción de conocimiento, o sea, no están, las computadoras no están, no se pueden usar, entonces no podemos construir. Con respecto a la formación y representaciones docentes, existen cambios que son innovadores porque aparece ya el tema de, hubo una demanda primera de capacitación, mayor capacitación, etc., y luego aparece una variedad de ofertas de capacitación con distintas modalidades de distintos organismos, con una cosa un poco más de cantidad, quizá no tanto de, yo sabía que iba a pasar, en fin, perdón, pero me entusiasmo, desde la perspectiva relacional también, las TIC que dependen del contexto y sujeto, pero también que los modifica. En las continuidades y nudos críticos, hay una irregular respuesta de los docentes por su carácter no obligatorio a un argumento de la falta de tiempo disponible por condiciones laborales, que no diferencian puntos de partida o conocimientos y experiencias previas, las dificultades para acceso a internet y para las transferencias a los aprendizajes, el hecho de la entrega de la netbook antes o después de la capacitación, y la perspectiva instrumental, que está también, algo se habló esta mañana, ¿no? La TIC como herramienta, como un recurso más y no como un recurso de transformación o de innovación. Con respecto a las prácticas docentes, aquí observamos varios cambios innovadores porque aparecen muchas prácticas donde hay, en las observaciones de clases, mayor autonomía en el aprendizaje, tiempos no lineales, respeto por los ritmos individuales. Se diluye bastante este tema de las diferencias entre la casa, la escuela, trabajo, la escuela, trabajo, educación formal y no formal, el aprendizaje cooperativo, la inclusión de la enseñanza de los últimos avances tecnológicos y los modos de pensar, etc. Aparecen algunos cambios innovadores que nosotros rescatamos y nos parece valioso decir, estamos en un proceso donde están apareciendo estas prácticas docentes innovadoras y que nos llama la atención, nos parece que es parte del proceso y que es bueno rescatarla. Así quizás para futuros diseños de evaluación o de investigación, poner más el foco también en estas, en analizar qué factores exactamente son los que están influyendo. Nosotros tenemos nuestras hipótesis también porque conocemos las instituciones a las que fuimos y en donde hay una presencia de un directivo fuerte. Esto también funciona de una manera diferente, pero no siempre es el único factor. Hay otros factores que influyen también en que aparezcan estas prácticas docentes. Aparece en el uso de TIC en el marco de estrategias para la producción de conocimiento distribuido, para aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje situado en contexto, la creación de objetos, producciones, etc. La comprensión mediante representaciones múltiples y una incipiente, la verdad que nos gustaría que fuera más, no tan incipiente, producción de contenidos y materiales digitales. Y el uso progresivo de programas para disciplinas específicas. Las continuidades y los nudos críticos en las prácticas docentes aparece un tema fuerte que tiene que ver con la integración instrumental, un nuevo recurso que en realidad reemplaza o sustituye a los anteriores, de esto ya se viene hablando, del uso más instrumental en reemplazo al pizarrón, el clásico ejemplo, digamos, el libro, el pizarrón para apoyar las prácticas existentes y donde se alude esta falta de integración por la falta de capacitación, porque los chicos no la llevan a la escuela, por dificultades técnicas, bloqueos, faltas de conectividad, etc. Y ya voy terminando. El uso de la tecnología también para reforzar prácticas tradicionales preexistentes, usos pre-digitales aparecen también, en las que la computadora reemplaza, como decía antes, a sus pares analógicos, el uso de pantalla y PowerPoint teniendo centralidad en la relación pedagógica, digo, esto no es ninguna novedad, digamos, acá estamos hablando de que se desnuda el sistema educativo, se desnuda la escuela a través de un instrumento, de una herramienta como esta y lo que se ve es que se trata de retener el poder, el control a través de la centralidad de esta pantalla, por ejemplo, ¿no? Donde están perfectamente sentados, alineados y donde el docente continúa manteniendo ese poder y es difícil la distribución de ese, resulta difícil y cuando sucede, nosotros también hemos observado, como decía antes, también prácticas donde esto sí aparece, aparece una distribución más democrática, donde el alumno también participa, el alumno trae información, no trae solamente la búsqueda irracional de Google y del cortar y pegar, sino que también hay una producción más innovadora que haga un sabor rapidito. Poca producción, perdón, poco uso de escritorios, eso es muy importante, aparece que en realidad los escritorios se usan muy poco y del programa e-learning, poca producción de contenidos propios que no se reconoce como valor, valoración de los nuevos programas por su efecto motivacional o impacto de la imagen, hay todo un tema de la imagen que también discutíamos mucho con Inés Dussel cuando hablábamos de estos resultados porque el tema de, bueno, ya está, puse la imagen, puse la foto, saqué la foto, puse esto, ya está, resolví el tema, ¿no? O sea, pasamos de la Primera a Segunda Guerra Mundial, pusimos una foto y ya sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, bueno, hay una sobreestimación de la imagen, pero esto ya es, no es de las negras, es cultural, es un tema del periodo, de la época, el momento en el que estamos viviendo. Pero que es interesante llamar la atención sobre esto. Bueno, decía, y por último, las estudiantes, lo que nos aparece como uno de los cambios innovadores, bueno, los estudiantes son los que aparecen más entusiasmados en todo este proceso, por lo menos es lo que nosotros registramos, perciben muchas ventajas respecto a la información actualizada, de que hay mayor comunicación, de que hay mayor motivación, participación, que les mejora la autoestima, lo dicen en otras palabras, proceso, que tienen mayor rapidez, ahora todo es más rápido, para pasar archivos, para escribir, para buscar información, porque además tienen programas especiales, específicos y actualizados, especialmente los de aquellos de orientación artística o técnica, el AutoCAD, mencionan un montón de programas, ¿no? Búsqueda de información asociativa, la organización, la elaboración o producción de la información. Y en los nudos críticos aparecen ellos reclamando como una especie de subutilización de las NETs, ¿no? Aparecen como diciendo, bueno, necesitamos mayor forma, que los profesores aprendan un poco más, porque nosotros estamos enseñándoles algunas cosas que ellos debieran saber, entonces reclaman formación docente y de ellos mismos en cuestiones que la escuela no enseña. Entonces, bueno, hay un predominio de estrategias asociativas que también vimos, copia y pegue, más que de reorganización personal de la información y que faltan aún criterios de evaluación y selección de la información. Bueno, estas son algunas de las cuestiones, así muy rapidito, ¿estoy bien ahora con el tiempo? Bien. Voy cerrando, voy cerrando. Tengo para comentarles cuáles son nuestros desafíos, pero lo dejamos en todo caso para el momento de preguntas, si es que las hay, nosotros tenemos ya a partir de todo esto planteadas algunas líneas nuevas de trabajo para seguir indagando, pero con este material ya se pueden imaginar hacia dónde vamos, ¿no? hacia un mayor acompañamiento para la elaboración de los proyectos institucionales, a un mayor trabajo de integración, no solamente instrumental, sino de un trabajo donde haya colaboración, donde haya un proceso de comprensión y no solamente procesos de conocimiento, de adquisición de información, sino de pasaje de la información al conocimiento, etcétera, etcétera. Así que voy dejando por ahora y continuamos. Gracias por la atención. Buenas tardes. Voy a tratar de mantener cómo hizo Marta la atención durante este rato que sigue. La verdad, podríamos firmar casi, no sé si todos, pero varios de los resultados que Marta comentó y eso en algún sentido me parece bueno porque ella comentó una investigación que se centra sobre el nivel secundario y lo que vamos a contar tanto Ana Foglino como yo tiene que ver con dos investigaciones que se centran en el nivel de formación docente y está bueno que podamos encontrar ciertas recurrencias en lo que está pasando en las prácticas de enseñanza entre los docentes de un nivel y otro. Esta es una investigación que tiene como antecedente la línea de base de la evaluación del programa Conectar Igualdad en formación docente que, como dijo hace un rato Javier, desarrollamos ya en el 2011 como parte del equipo ampliado de evaluación. Desde el Infod lo hicimos sobre institutos que todavía no habían recibido el programa Conectar Igualdad, era una línea de base pura y era obviamente una evaluación con indicadores cuantitativos en función de esa matriz genérica que compusimos conjuntamente. Esta investigación, en cambio, es una investigación que se desarrolló o su trabajo de campo se desarrolló a fines del 2012 y que puso el foco, la mirada, sobre las prácticas de enseñanza con TIC en institutos que sí ya tenían un año de haber recibido las netbooks y que, de alguna forma, bajo información que teníamos de la línea de base, podíamos concluir o podíamos inferir que tenían un uso más intensivo que otros institutos. Fue una selección claramente intencional y se llevó a cabo solo sobre cinco institutos correspondientes a cinco carreras. De los cinco institutos se eligieron cinco carreras diversas que tuvieran que ver con las ciencias más sociales y humanas y las más duras. Esos cinco institutos tuvieron distintos tamaños, estuvieron en distintas jurisdicciones, en ciudades más grandes, ciudades más pequeñas. O sea, no es una muestra representativa, claramente, porque es intencional, pero, sin embargo, hubo una heterogeneidad de condiciones institucionales que tuvimos en cuenta para la selección. En cada uno de los institutos trabajamos, en realidad, en dos escenarios. Uno fue el de los institutos y otro fue el de las escuelas secundarias asociadas a través del espacio o el campo de las prácticas del último año de residencia de los institutos. Y lo que hicimos fue elegir con equipos de docentes investigadores que, dentro de cada uno de los cinco institutos, se sumó a nuestro equipo INFOD de investigación, elegimos docentes cuyas prácticas fueran observadas. Ese trabajo de selección, bueno, llevó un tiempito también y un montón de decisiones institucionales para formar parte del trabajo de campo. Y, bueno, fue parte también de la riqueza porque esta investigación implicó no solo cierta producción de conocimiento, sino un espacio formativo para los 20 docentes de los cinco institutos que formaron parte de esta experiencia durante un año como un espacio de reflexión sobre las propias prácticas institucionales y de enseñanza. Ahí solamente a título para pantallazo, los números claramente no son los que comentó Marta en términos de cantidades, es un estudio mucho más chico, pero sí fue intenso e intensivo el abordaje en términos del tipo de instrumentos y del modo de, digo, desde entrevistas pre-clase con los docentes para analizar sus planificaciones conjuntamente con ellos, hasta entrevistas post-luego de la clase. Las clases fueron no solo observadas, sino filmadas, entrevistas con los estudiantes luego de la clase para poder valorar qué experiencia habían tenido las mismas, bueno, análisis documental, de producciones de los estudiantes, en fin, diversas. Y en el espacio de las escuelas secundarias el trabajo fue observar no las clases de los docentes de escuelas secundarias, sino de los propios estudiantes practicantes en esas escuelas. Muchos de esos estudiantes habían sido a la vez alumnos del espacio de prácticas que habíamos observado dentro de los institutos, dado que las tres observaciones de cada instituto correspondían a los tres campos de formación, formación general, específica y de las prácticas. La idea nuestra es no detenernos mucho, o no fue nuestra decisión, en realidad, no detenernos mucho sobre el diseño, sino sobre algunos resultados que, insistimos, son algunos y no todos. Hay dos, en realidad hay un documento ya disponible, que es el de la línea de base de la evaluación del programa Conectar Igualdad de Información Docente, que está en el CEDOC, en el Centro de Documentación del Infod, subido ya desde hace casi un año, que es un informe al que se puede acceder. Y ahora, durante el mes de mayo, vamos a divulgar dentro del mismo espacio institucional los resultados de este proyecto y también del que va a comentar Ana Foglino después. O sea, que detalles sobre cada uno de los informes van a poder tener en breve. La idea de estos resultados fue centrarnos sobre tres aspectos, o tres conjuntos de datos o de información que surge. Una que pone el foco sobre una de las cosas que comentó también Marta, que es qué condiciones institucionales parecen promover un uso más intensivo de las TIC en los institutos de formación docente. Otro eje que tiene que ver con qué características podemos identificar de los docentes con usos más potentes, pedagógicamente hablando. Y finalmente, qué características tienen las prácticas de enseñanza con TIC en los institutos. No traje acá el paquete que tiene que ver con análisis de las prácticas de los estudiantes residentes. Entre las características que reconocimos como centrales o interesantes para comentarles en este espacio, vinculadas con lo que hacen las instituciones de formación docente para promover el uso de las TIC, por lo menos estas cinco instituciones que elegimos intencionalmente, se encuentran. Por un lado, el equipamiento TIC, que en el caso de los institutos ya tiene una historia previa. A lo mejor algunos lo saben, otros no, pero el Info ya venía desarrollando líneas de acción, de inclusión de las tecnologías, incluso de capacitación y demás, lo que hizo que el programa Conectar Igualdad llegara en el marco de un uso previo. Un uso que no era uno a uno, un uso que se basaba en los laboratorios, en las salas de informática, pero que ya tenía ciertos antecedentes. Por otro lado, usos institucionales de las TIC más o menos afianzados, esto también lo mencionó Marta. Estas instituciones cuentan con página web, institucional y es actualizada, activa, tienen un uso importante del campus virtual, tienen blog, Facebook, institucionales y a veces de las materias o de grupos de materias y proyectos. Otro elemento interesante fue que en los cinco institutos se podría caracterizar a la gestión directiva en torno a las TIC como una gestión sensible o abierta a la inclusión de las mismas. Esta sensibilidad o promoción de inclusión en realidad variaba un poco. Nos encontrábamos con equipos directivos que de alguna manera se hacían eco de lo que algunos grupos de docentes venían a proponer como iniciativas o también, los menos, algunos equipos directivos que proponían ellos mismos iniciativas de inclusión de manera orientada. Otro elemento de estas instituciones fue la existencia de colectivos docentes o comunidades de prácticas que realmente funcionaron como instancias de colaboración y aprendizaje. Hoy a la mañana Inés Dussel decía que muchas veces no se sabe o que hay muchas fuentes de las que los docentes sacan repertorios de recursos. Y claramente una fuente que nosotros vimos privilegiada fueron los propios colegas. Es decir, la experiencia de sus colegas, lo que al otro les sirvió, lo que me mostró en el pasillo, nos reunimos informalmente. Digo, es una fuente de acceso a recursos que me parece que hay que valorar y que hay que potenciar, dado que parece sentido o significativa por los propios docentes. Otro de los elementos es la existencia de espacios de capacitación o actualización institucionales. Algunos fueron anteriores y otros fueron posteriores a la llegada de las netbooks. Eso varió de un instituto a otro. La presencia de figuras de apoyo al uso de las TIC, esto en el caso de los institutos de formación docente, aparecen con la figura del facilitador, que es un docente que ha hecho un curso, que facilita fundamentalmente en un uso instrumental de las tecnologías, pero que no tiene un cargo ni una... no está dentro de la caja de cargos docentes de la institución, sino que lo hace voluntariamente. Y también los ex-coordinadores CAIO, que algunas provincias, algunas jurisdicciones han mantenido ese proyecto, o los referentes TIC, que cada jurisdicción bajo sus propios programas han sostenido. Y finalmente, podríamos también caracterizar a estas instituciones como con un proceso creciente de inclusión de las TIC, de manera más transversal y menos focalizado a ciertos espacios curriculares, que pudo visibilizarse como iniciativas también, por eso lo del proceso creciente, en el sentido de que, por ejemplo, en más de uno de los cinco institutos que vimos, empezó a iniciar como condición, el equipo directivo, la consigna de que cada docente en su materia al menos planificara una unidad con TIC. Entonces, eso apareció como una condición que facilitaba un uso más transversal y menos reducido o dirigido a las materias de uso de las TIC directamente, o a algunos espacios curriculares particulares. ¿Qué rasgos podemos identificar de las prácticas de enseñanza con TIC entre los docentes de los institutos? Por un lado, algo de lo que también ya Marta comentó y algo de lo que hoy Inés también mencionaba críticamente, que es el tema del aula expandida, la ubicuidad, la ampliación de tiempos y espacios de aprendizaje. Esto claramente potencia cuestiones y también problematiza otras. Digo, muchas veces estos espacios y estos tiempos que se habilitan para ampliar las actividades de aprendizaje entre los estudiantes resultan orientadas de manera medio inefable, o por lo menos no con actividades y con una planificación muy ordenada. Y de hecho, lo que sí no aparece es que estos espacios externos al espacio presencial del aula y de la clase empiecen a incluirse todavía en los espacios de evaluación, en las estrategias de evaluación. Digamos, las TIC todavía no aparecen en las observaciones como algo a evaluar, y digo, en el caso de formación docente, ni siquiera a evaluar como parte de las prácticas que los propios estudiantes en su espacio de residencia debieran de ir incorporando en ese espacio, en las prácticas. O sea, la evaluación sigue siendo un espacio en el cual todavía las TIC no parecen entrar mucho. Otro elemento que caracteriza en gran medida las prácticas es la variedad de recursos TIC utilizados. ¿Qué queremos decir con variedad de recursos? Aunque no es posible valorar, porque no lo estamos haciendo cuantitativamente, un incremento de la cantidad de docentes que ha ampliado el repertorio de recursos que usa, sin embargo, lo que sí observamos en estas 15 observaciones de clase de docentes y las 20 observaciones de clase de los estudiantes, que no podemos decir que haya uno o dos recursos que solamente se usan. Es decir, no es cierto que solo se usa el PowerPoint o el software de matemática o el simulador para física. Es cierto que cada disciplina tiene pregnancias en el uso de unos recursos y no otros, pero también es cierto que son varios y son variados los usos que los docentes hacen a veces de un mismo recurso. Y también es cierto que algunos docentes empiezan a hacer uso de más recursos de los que antes hacían en sus propias clases. Digo, esos son elementos que empiezan a visibilizarse. Por otro lado, el docente mantiene también el control de la clase, como en un estilo más tradicional de la configuración del aula, y las TIC aparecen secuenciando o dividiendo tiempos de la clase. Digo, un momento más de exposición, centralizado, un momento más de trabajo individual o en grupos con las netbooks, un momento más de puesta en común. O sea, esa matriz aparece bastante reiterada. Otro elemento es la adecuación de las actividades con TIC a las condiciones tecnológicas existentes y variables. Esto también, ya sea que se vea como un déficit, el tema del acceso a que los chicos tengan, en este caso no los chicos, sino los adultos, las netbooks o que han de internet o lo que fuera, hace que, por lo menos en las clases que observamos, todo el tiempo el docente, y esto era muy visibilizado en la entrevista que teníamos previamente con ellos, hiciera el plan B. O sea, aún bajo un control extremo y previsto de todos los recursos, siempre a la mano el plan B por las dudas. Otro elemento de las prácticas tuvo que ver con las actividades con TIC y claramente analizando esas actividades, cosa que es difícil de decir en un espacio como este en 15 minutos, pero los invito en todo caso cuando vean los informes que también mencionó lo mismo Marta. La densidad de estos abordajes siempre se ve mejor en el detalle de los casos, pero lo que pudimos observar es que las operaciones cognitivas que cada una de las actividades promovía eran muy diversas. Y esto habla de un gradiente, de una paleta de actividades que claramente estimulan procesos cognitivos diversos e involucramientos distintos de los estudiantes, y que es una cuestión sobre la cual seguir trabajando. Y finalmente, como un último rasgo que de alguna manera sintetiza parte de los anteriores, es que la inclusión en las prácticas de enseñanza del formato uno a uno, tal como uno idealmente se lo imagina, y digo, acá cito a Cecilia Zagol, que en los primeros documentos de Conectar Igualdad, digamos, describía y daba orientaciones respecto de los usos potentes que tenían el modelo uno a uno, digo, esos usos combinadamente juntos existen de una manera muy ocasional, y no aparecen como un uso o incluido a las prácticas de enseñanza de manera sistemática. A la hora de identificar desde las trayectorias de estos docentes, en las entrevistas, en sus prácticas, algunos elementos comunes que nos permiten hipotetizar algunas condiciones que podrían estar a la base de usos más potentes pedagógicamente, citamos algunos. Encontramos, por un lado, una formación sólida en la propia disciplina. Esto sumado a un alto involucramiento y compromiso con la actividad de enseñanza, como actitud profesional. No sé si casualmente, pero se dio que justo los docentes que se ofrecieron a ser observados y analizados como casos, eran docentes con amplia trayectoria como docentes. No eran docentes jóvenes, ni docentes nobeles en ese punto, sino que eran docentes con trayectoria y con formación disciplinar sólida. Por otro lado, esos docentes también participaban de espacios de formación, formales o informales. En esos cinco institutos, entre un 20 y un 30% de la planta docente de la carrera estaba siendo el postítulo de TIC que se dicta en el INFO. Pero también tenían otros espacios de formación reconocidos. Otra característica es que poseían un espíritu de búsqueda y exploración importante de recursos digitales, de producciones modélicas, que se sumaba a una actitud reflexiva sobre sus propias prácticas docentes. Vinculado con esto, tenían un importante control y decisión sobre el uso de las tecnologías. Algo que surgió en los comentarios que hizo Marta y también esta mañana, Inés y Ignacio. Las tecnologías no aparecían en una función más instrumental, sino aportando un valor extra. Es decir, usar las tecnologías aportaba una otra mirada sobre los contenidos que dictaban. Pero además, la elección de los recursos tecnológicos estaba al servicio de lo que querían enseñar y de los objetivos de aprendizaje que tenían previstos para los estudiantes. Y finalmente, un elemento que no es menor en el espacio de la formación docente es que esos docentes tenían una preocupación por la transmisión hacia los estudiantes del proceso, tanto de producción de los recursos, cuando ellos eran los que habían manipulado esos recursos de un modo que no era solo la que el recurso proponía, sino bajo objetivos pedagógicos previstos, sino que además discutían sobre el sentido pedagógico didáctico de ese recurso para dictar el tema, que es la articulación entre la didáctica y la disciplina de las TIC, digamos. Ese era un mapa que tenían en mente en sus prácticas de enseñanza. Bueno, en ese contexto, y para cerrar, listamos algunas cuestiones que consideramos interesantes o importantes a fortalecer en los institutos para potenciar la inclusión de las TIC en las prácticas de enseñanza a partir de estos resultados. Por un lado, espacios institucionales sistemáticos de socialización, debate y análisis de las experiencias con TIC. Esto, de alguna manera, tiene que ver con dejar, o sea, con evitar que estas experiencias que están lideradas por algún grupo de docentes de todas las instituciones aparezcan como aisladas y ocasionales, y con generar un espacio en el cual otros docentes, ya no sean los pasillos ni informalmente, participen de lo que otros colegas hacen y de lo que les pasó con esa experiencia. Por otro lado, es importante avanzar en una impronta más fuerte de las gestiones institucionales para orientar la inclusión de las TIC. Actualmente, la decisión de la inclusión de las TIC, salvo excepciones, sigue recayendo sobre la voluntad del docente. Otro elemento es pensar en las modalidades de capacitación, tanto institucionales como provinciales, jurisdiccionales, formatos y contenidos que consideren los diversos perfiles de docentes y trayectorias con los que nos encontramos. A veces hay formatos, por ejemplo, el de los cursos virtuales, que algunos docentes los hacen sentirse excluidos de esa experiencia. Entonces necesitan un espacio más presencial o de acompañamiento o de tutoría o de producción in situ, modélico, etc. Otro elemento que podemos reconocer como un elemento a fortalecer es la inclusión más sistemática de las TIC en el campo de las prácticas preprofesionales, lo que acabamos de decir es que, a pesar de que ese tendría que ser el espacio privilegiado de inclusión, sin embargo, está apareciendo como el más tardío al que se incluyen las TIC respecto de la formación general y de la específica. Y finalmente, algo que también hoy mencionó Inés Dussel al final de su presentación, que es no olvidarnos de una reflexión ético-política de las nuevas tecnologías. No solo por lo que implica acercar o no las tecnologías a los estudiantes como recursos para acceder al conocimiento y a otras formas de conocer, sino también por lo que implica la reflexión social, cultural, política y económica de reconocer que las TIC también vienen con ciertos paradigmas y ciertas cuestiones a la mano, o de la mano. Y que en este sentido, una asunción acrítica a veces de formatos de inclusión de las TIC a las prácticas de enseñanza parecieran como ocultar esa problematización que me parece que como docentes y como investigadores nos la debemos o tiene que ser un objetivo también de nuestra función. Bueno, este es el equipo bastante amplio de los que participaron del proyecto. Verán que acá están equipos, equipo Info, equipo de los institutos. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Me toca hablar última y corro con la desventaja de contribuir a ajustar los tiempos del encuentro. Antes que nada, pedir disculpas porque soy Ana María Foglino, pero la reseña profesional que presentaron por algún problema de edición no se corresponde con mi persona. Bastante mejor la que hicieron. En este momento me desempeño como integrante del área de investigación del Info. Y lo que vamos a presentar son algunos resultados de una investigación que se realizó en el Info, que es una investigación exploratoria no evaluativa sobre desafíos y tensiones que produce la incorporación de TIC en prácticas de enseñanza en la formación docente para la educación secundaria. Una particularidad importante que tuvo este estudio es que es un estudio que se realizó en el marco de una propuesta de desarrollo profesional. Esto quiere decir que las prácticas de enseñanza, que fueron las unidades de análisis de la investigación, fueron prácticas que estuvieron situadas en la formación inicial de profesores para la escuela secundaria, pero que fueron desplegadas en el marco de un proceso de desarrollo profesional que estaban transitando esos formadores a partir de la propuesta del Info. Este dispositivo fue un dispositivo que el Info puso en marcha en los años 2011 y 2012, que se denominó Secuencias Didácticas con Uso de TIC, Diseño, Implementación y Análisis de Prácticas. Se trata de un dispositivo que fue delineado dando continuidad a las acciones de formación que venía desarrollando el Info en los años previos, y en el que convergen las políticas curriculares para la transformación de la formación inicial de profesores para la educación secundaria y las políticas de inclusión digital, en este caso en el marco del programa Conectar Igualdad. Fue un dispositivo que estuvo destinado a profesores que se desempeñan en institutos de formación docente que forman a profesores para cuatro disciplinas, matemática, lengua y literatura, biología e historia. Y en términos generales, la propuesta de desarrollo profesional se organizó en cuatro trayectos diferenciados por disciplina, cada uno de los cuales comprendió estas dos etapas que podemos ver en pantalla. Rápidamente, la primera etapa del dispositivo consistió en un seminario virtual disciplinar centrado en el abordaje de uno de los ejes conceptuales que proponían los documentos curriculares que se elaboraron en el marco del programa de mejora para la formación inicial de profesores de educación secundaria y en la inclusión de las TIC como mediadoras de la enseñanza. A lo largo del seminario, la propuesta que se les hizo a los profesores participantes fue que elaboraran, diseñaran una secuencia didáctica para la enseñanza de uno de los ejes temáticos abordados incorporando las TIC en este sentido, las TIC como mediadoras. Uno de los requisitos fue que esa secuencia didáctica fuera elaborada pensando en ser llevada a la práctica en sus propias asignaturas en la formación docente. Entonces, la segunda etapa consistió en la implementación por parte de los profesores de las secuencias didácticas que habían elaborado en un trabajo de registro fílmico de las clases y en una propuesta de análisis reflexivo de las propias prácticas que en este caso se basó en una metodología clínica de análisis didáctico. Bueno, muy rápidamente, cuando culmina la implementación del dispositivo, el Info da comienzo a esta investigación que se propuso dos objetivos centrales. Por un lado, relevar los desafíos y tensiones que produce la incorporación de TIC en las prácticas de enseñanza de estos formadores. Y por otro lado, identificar las potencialidades y las limitaciones del propio dispositivo de desarrollo profesional implementado como propuesta de formación continua. Las unidades de análisis fueron las prácticas de enseñanza de 21 equipos de formadores de docentes para la escuela secundaria que culminaron todas las etapas del dispositivo proveniente de las cuatro disciplinas y de diez jurisdicciones del país. Y trabajamos sobre un conjunto de fuentes que fueron producidas y relevadas durante la implementación del propio dispositivo de desarrollo profesional. Que son demasiado diversas para enumerarlas, pero desde las secuencias didácticas que elaboraron los profesores, entrevistas previas a las clases, las filmaciones de 42 clases, informes escritos posteriores a las clases que elaboraron los profesores, las sesiones de autoconfrontación cruzada en donde se les hizo esta propuesta de análisis de sus prácticas, evaluaciones individuales y grupales, etc. Bueno, dado el tiempo que tengo disponible, voy a presentar sintéticamente solo algunos resultados. Un señalamiento importante respecto de la singularidad del contexto en el que se desarrollaron estas prácticas, es que se sitúan en el momento mismo en que el programa Conectar Igualdad comienza a llegar a las instituciones formadoras. Por lo tanto, es un panorama de gran heterogeneidad institucional respecto de las condiciones de acceso y de los modos de uso de las TIC. Y en este sentido, el estudio no avanza en consideraciones sobre el modelo 1.1. Voy a presentar solamente aquellas tensiones que surgieron con mayor recurrencia. Por un lado, un grupo de tensiones que se vinculan a los criterios de selección de las TIC con las que se decide trabajar. Se trata de tensiones que se producen entre su pertinencia, su potencialidad pedagógica, su componente atractivo y los alcances y limitaciones de los propios saberes tecnológicos de los profesores. Por otra parte, una serie de tensiones entre los objetivos y contenidos de la enseñanza de la disciplina, de los saberes didácticos y de los usos de las TIC, todo ello en el marco de los tiempos escolares, que desafían la posibilidad de una verdadera integración curricular. Asimismo, una serie de... Voy a pasar muy rápido porque, de alguna manera, muchas de las tensiones que identificamos ya han sido comentadas por las colegas en la mesa. Una serie de tensiones que se manifiestan en la gestión de la clase, como decía Marta, las tensiones entre las nuevas dinámicas de las clases que promuevan las TIC y el sostenimiento por parte de los docentes de los repertorios de prácticas de enseñanza disponibles y aquellas vinculadas a los emergentes en el trabajo pedagógico con las TIC, los emergentes técnicos y cierta amplificación de la incertidumbre durante la clase. Y, por último, la tensión entre los tiempos de la formación en el uso de TIC, la expansión de los tiempos de enseñanza y las condiciones de trabajo docente. La investigación da cuenta, en verdad, de un amplio campo de tensiones que atraviesan las prácticas, que accede con creces, lo que acabo de mencionar, que no son novedosas en el sentido de que otras investigaciones han dado cuenta de ellas, pero que tienen la importancia de sugerirnos desafíos importantes, tanto para las prácticas como para una agenda de desarrollo profesional y de investigación. Asimismo, desde una mirada transversal a las prácticas de enseñanza que analizamos en el marco de la investigación y de los procesos mismos de reflexión sobre esas prácticas que llevaron adelante los profesores, nos interesa resaltar algunos desafíos que identificamos como anticipar y sostener el sentido pedagógico de la incorporación de las TIC en las prácticas y su especificidad en el contexto de la formación docente inicial, promover usos de TIC que propongan operaciones complejas de conocimiento y propiciar prácticas de enseñanza que incorporan las TIC desde una perspectiva no reduccionista e instrumental. Es posible sostener que la propuesta de análisis de práctica implementada en la segunda etapa del dispositivo promovió un giro sustantivo en la capacidad de reflexión, de análisis y de conceptualización de los docentes en torno a sus propias prácticas docentes. En este sentido, el estudio se propuso identificar cuáles eran aquellas potencialidades y limitaciones de la propia propuesta de desarrollo profesional. Dentro, voy a pasar rápidamente por algunas, los aspectos más potentes que identificamos fueron, en primer lugar, la confluencia de instancias formativas que comprendan distintos aspectos del desarrollo profesional docente para la incorporación de TIC. Una instancia de incorporación de TIC en estrecha relación con las disciplinas y su didáctica, una propuesta que incluya las prácticas de enseñanza en contextos reales de desempeño, como espacios de desarrollo profesional y como ejes articuladores de la propuesta de formación, y una propuesta de análisis reflexivo y mediado de las prácticas de enseñanza, que centra el trabajo reflexivo de los profesores en las relaciones entre el contenido disciplinar, la gestión de la clase y el uso de las TIC en el contexto de la formación. Hay en estas tres instancias una idea de alternancia que parece ser potente, alternancia de tiempos y de espacios, que va propiciando rupturas e interrupciones entre las prácticas de enseñanza cotidianas de los docentes y estos espacios de formación, que parecen favorecer un distanciamiento clave para propiciar estos procesos reflexivos de las propias prácticas que lleguen a producir nuevos saberes didácticos. Otro de los aspectos potentes que identificamos fue la promoción de una experiencia de desarrollo profesional transitada no en forma individual, sino en equipos institucionales integrados por profesores que vienen de la misma institución, pero que pertenecen a campos de la formación diferentes. No tengo tiempo para explayarme en esto ahora, pero fue un aspecto muy potente para poder centrar la perspectiva de los profesores en el desafío de la integración curricular de las TIC. El trabajo colaborativo y el acompañamiento a lo largo del proceso de desarrollo profesional, tanto de colegas como de especialistas y referentes TIC. El carácter modélico de las propuestas de formación continua, modélico no en un sentido normativo, sino en tanto muestra posibilidades de integración pedagógica de las TIC y promueve procesos de análisis sistemáticos. Y por último, algo que ya también surgió en las presentaciones anteriores, esta previsión de espacios y tiempos para la socialización, la reflexión y la discusión conjunta en torno a las experiencias. Para finalizar, al menos quisiéramos mencionar algunos de los desafíos que este estudio sugiere para las políticas de desarrollo profesional docente, para la inclusión digital en el sistema formador. En primer lugar, la elaboración de propuestas de formación continua que tomen como eje la integración curricular de las TIC y no pierdan de vista la singularidad del contexto de la formación docente. Vinculado a ello, la necesidad de promover, tanto en los formadores como en los docentes en formación, la interrogación y el análisis sistemáticos y mediados sobre los usos didácticos de las TIC, ofrecer espacios de formación que favorezcan la producción de saber didáctico y disciplinar en el proceso mismo de incorporación de las TIC en la enseñanza y abordar la incorporación de las TIC en la enseñanza desde una perspectiva que contemple su dimensión sociocultural y política. Bueno, muchas gracias por la atención. Yo me voy a centrar en algunos comentarios y algunas preguntas que me quedan a mí por lo menos como moderadora de esta mesa para pensar y que les dejaría a ustedes para pensar. Y Cecilia, que es mi co-moderadora, va a trabajar o va a abordar algunos de los hallazgos que fueron señalados por las colegas oportunamente. Respecto a los comentarios, hay dos cuestiones que me gustaría que pensáramos o dejar pensando. Algunas son de orden epistemológico y es cuando uno decide hacer una investigación y piensa cuál es la lógica y cuál es el enfoque, hay una primera decisión que uno toma y es si describimos qué sucede o comprendemos qué sucede. Y acá sí lo pongo en términos de O porque dan origen a distintos tipos de investigaciones y son las decisiones del investigador. Investigar para comprender e interpretar, interpretar para ver qué sucede. Y en todo caso, si la descripción da lugar después a una interpretación que también es posible. Pero esto en primer término sería una decisión del investigador que me parece interesante, que me origina una reflexión en relación con lo que señalan las colegas. La otra cuestión que es muy compleja también, es metodológica y ya no epistemológica, tiene que ver con decidir la complejidad profunda en pocos casos y la extensión en muchos casos, que también es complicado. Elijo pocos casos y los profundizo sin poder generalizar o extiendo a muchos casos y empiezo a generar tendencias de generalización. Donde las dimensiones y las unidades de análisis son diversas, desde lo institucional, las prácticas, los usos, qué cambia en la escuela, el cambio en las aulas, los cronotopos, como decía Inés. Eso respecto de la investigación en sí misma. Hay otra cuestión que me gustaría dejar pensando, que tiene que ver con el contenido de la investigación. Y acá, quizás como pregunta, se habla mucho y se habló mucho también durante el seminario de que la tecnología es un lugar de prisma para mirar algunos procesos que acontecen en las aulas, en la formación, en la institución, en la comunidad, en las aulas. Las tecnologías como un lugar que nos permite mirar lo pedagógico, mirar lo institucional, mirar la formación. Y acá mi pregunta es, ¿qué sí se le puede atribuir a las tecnologías? Porque el riesgo es que si las tecnologías son prismas, pierdan su especificidad. Entonces la pregunta sería si son solo prismas que transparentan o agregan. Y ahí retomaría esta idea de burbules desde las dos posiciones respecto a las tecnologías, que son la instrumental y la relacional. Si las tecnologías son o nos permiten mirar y ser miradas desde una cuestión relacional, ¿qué le podemos atribuir a las tecnologías por sí mismas? Pregunta que me parece interesante para seguir investigando y para ir viendo de esta descripción a la interpretación. El último tema, para dejar lugar a Cecilia, es la ASTIC como lugar de innovación. ¿Hay que innovar cuándo? ¿Podemos despegar la innovación de la tecnología? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? ¿Qué le ponemos a la tecnología y qué le sacamos a la tecnología? Vuelvo a esa pregunta. En relación con la innovación. Cuando en realidad la innovación didáctica es compleja por todo lo que demostraron las colegas en estas investigaciones. Me parece que el desafío es seguir investigando a largo plazo, porque el aprendizaje se realiza en el largo plazo, la transferencia cercana no es la transferencia lejana. Y ya no solo desde la investigación evaluativa, que tiene como propósito la mejora de un proyecto, sino también desde la investigación que nos permita mirar qué queda desde el punto de vista de la enseñanza, del aprendizaje y de la capacidad instalada y transferible a otras instituciones. Eso sería. Yo pensaba, mirando algunos de los paneles que tuvieron antes, que una constante en este panel es que coincidió que todos los ponentes hablaban de investigaciones que realmente se están llevando a cabo, no tanto de cómo investigar, sino de... Contaban algo que se estaba haciendo, que se estaba haciendo ahora en este momento y nos contaban sus resultados. Entonces, bueno, son investigaciones en distintas escalas. La primera, la que comentó Marta, es una mega investigación. Las de Cecilia y Ana María son una escala más pequeña. Y miran una variedad enorme de cosas. ¿Qué miran estas investigaciones? El aula, los docentes, los alumnos. Realmente tenemos una dimensión de la amplitud de información que se está buscando y de información que se está produciendo. ¿Desde dónde miran? Esa es una cosa muy interesante. Y realmente esto fue un algo que todas las expositoras dijeron algo. Miramos desde... Somos observadores externos, pero también somos de alguna manera protagonistas. Y también pasaba cuando comentaban, que esto después me interesaba también retomarlo al final, que los sujetos mirados, o sea, los profesores en formación o los alumnos, también esta investigación de la que son objeto es para ellos también a veces un proceso de formación, lo cual me parece realmente muy interesante. Otro aspecto interesante es quiénes miran, porque realmente miran las universidades, el Instituto de Formación Docente, donde hay una heterogeneidad de instituciones que están trabajando. Entonces decíamos, complejidad en lo que se mira, complejidad en todas las instituciones que están mirando, como para dimensionar un poco lo ambicioso del plan. Y también hay una complejidad de metodologías. Vimos algunas de las investigaciones que toman, que filman, encuestas, lo cuanti y lo cual, y o sea, realmente se está desplegando una serie muy importante de metodologías. Por lo cual tenemos un corpus muy importante de una dimensión realmente que me interesaría destacar de trabajos, y de trabajos diferentes y de actores involucrados. Pero otra cosa que a mí me llamó la atención, esto a lo mejor es una obviedad, pero me parecía que a veces está inmerso y no da cuenta de esta complejidad. Otro tema que a mí me interesó es, las expositoras mencionaban, temas que aparecen y reaparecen y mucha coincidencia en todas las investigaciones, pero también hay temas nuevos. A mí me pareció, Cecilia mencionaba aquellos primeros trabajos que hicimos para conectar igualdad. Yo que tengo la suerte de estar involucrada desde los primeros días cuando hacíamos materiales realmente desde muy poca bibliografía, desde más bien un enfoque más general hacia TIC que de modelo 1 a 1 de conectar, porque no lo había, porque no había ni experiencias ni documentación. Veo en estas exposiciones, de estos trabajos que se vienen haciendo, nuevas categorías para entender estos procesos y de mucha profundidad. Una categoría que, por ejemplo, apropiación institucional del programa. Medir es importante, es significativo la apropiación que hace la institución del programa. Esa cuestión tan fina realmente es algo que creo que son estas cosas que empiezan a surgir así como muy interesantes y que no había en otros procesos de formación, de políticas públicas, de políticas educativas. Tiene que ver con la apropiación institucional. Otra cosa interesante que, bueno, ya veníamos trabajando desde el portal educativo es esta idea de aula expandida. Es un nuevo concepto que el término ubicuidad, que al principio decíamos, bueno, el modelo 1 a 1 es ubicuo, hoy empieza realmente a cobrar sentido y a llevarse a cabo y tiene que ver con esto de expandir el aula en la casa, en otras instituciones, ampliar el tiempo de trabajo, ampliarlo de otra manera. Ese me pareció algo nuevo. El tema del uso de recursos. Cuando empezamos el programa decíamos, bueno, están los recursos, está la capacitación, y ahora nos damos cuenta de que el foco no son los contenidos, sino ese que también es un mundo en sí mismo del uso de los recursos. Hablaban de uso ocasional, de uso sistemático, hoy se habló más temprano de si se usan los recursos de un portal o se usan una planificación. Es otro tema, un foco que empieza a surgir, digamos, en cuanto vamos profundizando estas investigaciones, que son, por supuesto, muy iluminadoras. Adecuación a las condiciones, el llamado plan B que decían ahí, esas capacidades para adecuarse y readecuarse, resolver problemas. Esto es algo que se estudia, que se mira, que es realmente un valor que estos estudios han encontrado en los profesores, que han observado, y que nos pone otra cosa en foco. Es, bueno, si se enseña con tecnología, adecuate. Bueno, el encuestado participante, lo que decíamos recién, esto yo lo había visto en algunas investigaciones en el Estado de San Pablo, que cuando investigaban el comportamiento de profesores con las TIC, lo hacían en instancias de capacitación, con lo cual también es una operación recursiva bastante especial. Otra cosa es darle sentido pedagógico a las TIC, el sentido pedagógico. Acá nos damos cuenta que son dos procesos separados, que pueden ser independientes, pero que en algún momento tienen que juntarse y ese momento de fusión, que tiene que ver con esta apropiación pedagógica, también es un foco que tenemos que tener en cuenta para entender un poco mejor este proceso. Y me pareció también muy interesante, y esto también lo vi en charlas anteriores, el tema mediaciones. Parece que en este programa, decíamos, están las instituciones y los docentes, los docentes y los alumnos, las provincias y la nación. El concepto de mediación, el concepto aparece y reaparece en distintos planos. Y eso me pareció también un hallazgo. Entonces nos da una constelación de nuevos conceptos para seguir pensando y para seguir entendiendo que más allá de resultados, que uno saca duros, como bueno, no usan los escritorios. Ok, vamos a pensar otra cosa. No sé, yo tomé los que me competen, ¿no? No sé, se fijan más en este tipo de programas que otros. Ok, pero digo, más allá de eso, me parece que estas investigaciones dan cuenta de nuevas cosas, nos ponen nuevos problemas, pero además nos permiten ir un poquito más allá a un nivel como metacognitivo, de encontrar nuevas cosas en las que pensar, de encontrar nuevos puntos que parecen ser muy importantes y que al principio en las generalidades no habíamos tomado en cuenta, ¿no? Bueno, esa fue más o menos... Las investigaciones están, así que las pueden leer. Gracias. Gracias.